Mucha gente viaja a Qatar, conocido como uno de los países más hermosos y tranquilos del mundo, para disfrutar de la cálida hospitalidad de los lugareños y del impresionante paisaje natural. Qatar es más que un destino para ir de vacaciones, ya que tiene una gran cantidad de datos interesantes que hacen del país algo más que un lugar para visitar. Es posible que pueda reconectarse con la naturaleza, la historia y la cultura en Qatar. Personas de todo el mundo vienen aquí para comprar, pasar tiempo de calidad con su familia, experimentar los maravillosos sabores de la cocina local, explorar museos y estructuras históricas y participar en una amplia variedad de otras actividades. Esta ubicación ofrece a los huéspedes todas las emociones, lujos y comodidades imaginables. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a MORTUBE y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. Este país tiene mucho que ofrecer que encontrará fascinante, incluida su rica cultura, su gente y los eventos que tienen lugar en él. Personas de todo el mundo viajan a la nación en el Medio Oriente debido a sus impresionantes paisajes, ciudades perfectas y comunidades y culturas prósperas. Se ha ganado la reputación de ser tanto un catalizador influyente como una atracción turística extraordinaria. Si siente que necesita un descanso de la monotonía de su empleo habitual, podría hacer un viaje a Oriente Medio. Qatar albergará la primera Copa Mundial de la FIFA en 2022. El torneo se jugará allí. La Copa del Mundo ya ha captado el interés de los medios. Debido al clima favorable, el evento tendrá lugar durante los meses de invierno en lugar de los meses de verano de junio y julio. Todo lo que se está hablando son los eventos, controversias y preparativos para el evento. Asistir a la Copa Mundial de la FIFA seguramente será una de las muchas, muchas cosas que los visitantes pueden hacer en Qatar. Debido al hecho de que esta es la primera vez que este país será el anfitrión de un gran evento, se ha gastado una cantidad sustancial de dinero en el juego. Una estadística muy interesante sobre Qatar es que la población masculina supera en número a la población femenina. Es bastante evidente ver cada vez que personas de otras partes del mundo visitan el Medio Oriente. La ciudad tiene una población de al menos 2-5 millones de personas. Sin embargo, solo aproximadamente 700 000 de ellos son mujeres. ¿Qué podría justificar tal proporción? Eso es bastante fácil. La población está compuesta por personas que se han mudado aquí desde otros países con la esperanza de encontrar mejores trabajos y llevar una vida más cómoda. Existe un importante desequilibrio en la proporción debido a que la mayoría son hombres. Los fines de semana de Qatar no son como los que se encuentran en cualquier otro lugar del mundo. ¿Ha pensado alguna vez en el hecho de que algunos de los elementos más fascinantes de Qatar son comparables a los de otros países de Oriente Medio? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el fin de semana en Oriente Medio tiene lugar el viernes y el sábado. Aunque en la mayoría de los demás países el fin de semana tiene lugar el sábado y el domingo. Históricamente, el fin de semana en el Medio Oriente tuvo lugar el jueves y el viernes. No debería sorprender que el día de la semana en el que la mayoría de la gente reza sea el viernes. El mismo día en que los establecimientos comerciales como centros comerciales y tiendas están cerrados ese día. Qatar ha realizado importantes inversiones por un total de 40 mil millones de libras esterlinas en la ciudad de Londres. Todas las personas que viven en Londres se sorprenderían al descubrir que el país había realizado una inversión tan significativa. Qatar controla aproximadamente el 95% del fragmento, además de tener intereses que van desde los cuarteles de Jerez y Chelsea hasta la Villa Olímpica y una participación en Canary Wharf. Además, sus inversiones incluyen Canary Wharf. Qatar ha realizado inversiones sustanciales en bienes raíces y ha establecido objetivos de inversión para los próximos 3 a 5 años. Sin embargo, el país aún no termina de invertir en bienes raíces. ¿Estás pensando en tomar unas vacaciones en Qatar? Te emocionarás mucho con la próxima declaración que está a punto de hacerse. Y esa declaración es el hecho de que Qatar es uno de los países más seguros del mundo. En comparación con otros países, como Arabia Saudita y Hong Kong, su tasa de criminalidad es mucho más baja. Fuerte y capaz de sobrevivir a cualquier tipo de desastre natural, incluidos terremotos y tsunamis, la nación ha demostrado su resiliencia una y otra vez. Es extremadamente improbable que ocurra una catástrofe, dado que los expertos estiman que solo hay un 0,1% de posibilidades de que ocurra. Por lo tanto, aproveche al máximo su tiempo libre en la nación que constantemente se clasifica como la que tiene los ciudadanos más seguros del mundo. Uno de los destinos más populares del país es el Aeropuerto Internacional de Amar, que también es el principal aeropuerto del país. Qatar ahora es ampliamente reconocido como uno de los centros de transporte más esenciales del mundo para todos, los viajeros. Aparte de eso, es el décimo aeropuerto más transitado de los Estados Unidos y tiene más de 100 lugares diferentes para comprar y comer. Según los informes, el departamento de catering del aeropuerto es supuestamente uno de los más grandes del mundo. El Aeropuerto Internacional de Amar, en conjunto con Qatar Airways, busca romper el récord de la mayor cantidad de vuelos a un solo país en un solo día al traer al menos 1.300 pasajeros. Como resultado directo de la decisión de permitir que los visitantes reserven sus vuelos allí, se anticipa que más de unas 5 millones de personas vendrán a Qatar para asistir a la Copa del Mundo. Los hoteles más lujosos Doha es uno de los lugares más populares para los turistas en Qatar debido a sus muchas atracciones, incluidos sus centros comerciales, rascacielos y carreteras. La población del país es bastante baja en comparación con la de otros países. Se puede encontrar información interesante sobre Qatar en el hecho de que la mayor parte de los nativos en el Medio Oriente viven en ciudades. Cuando estén haciendo arreglos para sus vacaciones, deben incluirlo en su lista porque es un lugar interesante para ir. Los paseos en camello, que se encuentran entre las actividades más populares de Doha, ya no son lo que eran. Los niños alguna vez fueron utilizados como jinetes de camellos. Sin embargo, esta práctica finalmente se convirtió en ilegal ya que se consideraba muy riesgosa. En 2004, el país comenzó a utilizar jinetes de camellos robóticos como parte de su participación en el evento. Los robots han ocupado el lugar de los niños en todo el mundo y su proliferación es comparable a la de un incendio forestal. Las carreras de camellos son uno de los deportes más populares en Oriente Medio y atraen a aficionados de todo el mundo. Doha es la ciudad más próspera del mundo y es conocida en todo el mundo. También es una de las ciudades más concurridas y ofrece a los visitantes una mezcla de maravillas modernas y tradiciones ancestrales por descubrir. La gente está asombrada por el hermoso horizonte de la ciudad, que la ha convertido de un tranquilo pueblo de pescadores y buscadores de perlas en una metrópolis de vanguardia. Esto ha hecho que la ciudad se convierta en un popular destino turístico. La ciudad en el desierto alberga algunos de los mejores museos, centros comerciales y lugares de entretenimiento del mundo, lo que la convierte en un lugar ideal para pasar el día. Por lo tanto, no es exactamente lo que parece a primera vista. Al rodar por los campos de dunas, las personas pueden salir de la ciudad y viajar a las playas y el desierto más allá de la ciudad. A pesar de que el inglés no se usa comúnmente para el comercio en Catar, el árabe sigue siendo el idioma oficial del país. La gran mayoría de los matrimonios son establecidos por sus familias. Mientras la madre y las hermanas del novio preguntan sobre las posibles novias, la madre y las hermanas del novio observan la posibilidad de que puedan adaptarse de una manera que sea compatible con las tradiciones y valores de la familia y mucho más. La sugerencia está abierta a la consideración de las mujeres y ellas son libres de aceptarla o rechazarla. Es una práctica común organizar bodas entre personas que provienen de entornos similares. Y también es una práctica común que se casen miembros de diferentes linajes. A pesar de que el matrimonio entre cataríes y otros árabes del Golfo es legal, a menudo no se fomenta. Cuando se trata de echar un vistazo a cómo era la vida en el Medio Oriente en el pasado, uno de los mejores sitios para visitar en Catar es Falcon Soup. Las personas son educadas con el aspecto de la cultura árabe que tradicionalmente se asocia con la cetrería. El halcón es un ave venerada en gran parte de Asia y Europa, incluido Oriente Medio, y con razón. Solo verás fugazmente a estos enormes e increíbles monstruos si visitas Catar. Debido a la abundancia de información interesante que se puede encontrar allí, Catar es un destino que debería estar en la lista de deseos de todos. Catar, que es uno de los estados más ricos y coloridos del mundo, es un país que los turistas deben visitar únicamente por el hecho de tener una experiencia que nunca olvidarán. Catar es un país rico en maravillas tanto naturales como hechas por el hombre. Desde su gloriosa historia hasta la arquitectura fascinante, la cultura vibrante y las ciudades sofisticadas que posee hoy. Póngalo en su lista de deseos de lugares para ver. Catar es uno de los mejores lugares para ir de vacaciones porque hay mucho por descubrir allí. Un solo sitio contiene una gran cantidad de información y descubrimientos. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.